El Chelsea ha hecho oficiado el fichaje de Joao Félix en este mercado de invierno europeo. El portugués llegó este pasado martes a Londres, ha pasado a la revisión médica y este miércoles ha sido presentado con dorsal incluido. Félix lucirá el dorsal 11, número que luce en la selección de Portugal. El jugador ya lució con los colores del Chelsea y el club lo anunció con fotografías y un video en sus cuentas oficiales. El artista llegado fue el titular que ha dado el Chelsea a su flamante contratación que ficha hasta el final de temporada sin opción a compra. Otro de los posibles fichajes que buscaba el Chelsea en este mercado era la de Enzo Fernández. El Benfica no quiso aceptar ninguna oferta que sea inferior a los 120 por lo que el argentino campeón del mundo no pudo salir de Portugal por el momento. Enzo Fernández no era parte del equipo por esta situación, pero este pasado martes disputó un nuevo partido con el Benfica y lo hizo con gol incluido. En su festejo mandó un mensaje bastante claro y directo. Hizo el gesto de estoy aquí y aquí me quedo. Un gesto contundente que deja claro la decisión final del jugador y del club. No habrá más culebrón de Enzo en este mercado invernal. ¡Gracias!